Bueno, mira, estamos cerrando el día, dos días de gira que hemos tenido bien fuerte aquí, en el estado de Anzuategui, aquí en el municipio Sotillo, Puerto de la Cruz, cada una de las actividades que hemos realizado han sido llenas de entusiasmo, llenas de alegría, con un pueblo desbordado en la calle, no ha importado la lluvia el día de ayer en el sur de Anzuategui, y en el día de hoy que estuvimos recorriendo Clarines, Piritu, Puerto Piritu, y estamos hoy aquí en Puerto de la Cruz, cerrando con broche de oro esta gira magistral, conjuntamente con quien va a ser el próximo gobernador del estado de Anzuategui, Antonio Barreto Sira. Es llevando ese mensaje de esperanza, el estado de Anzuategui es un estado que puede ser un motor económico sumamente importante para Venezuela, y lamentablemente no se le ha tomado la debida atención, las vías de comunicación muy deterioradas, no hay servicios públicos, el agua no llega a los hogares, la electricidad se está yendo a cada momento, y para más multan al pueblo, en el campo no existe inversión, para ello nuestra propuesta de cambio popular, de nuevas oportunidades para los venezolanos, por un futuro seguro de la Venezuela, que todos aspiramos, vamos a trabajar fuertemente, conjuntamente con todos, con cada uno, el sistema de salud, hoy entré al hospital de Puerto Piritu, y no había ni siquiera una jeringa, no había alcohol, para nosotros decir que la salud es gratuita, tenemos que hacer la inversión necesaria, para que el pueblo se sienta bien atendido, no solamente el tema de infraestructura, sino también el tema de la dotación de materiales, la dotación de insumos, para tener calidad en ese servicio. Mira, Leopoldo, y al país en general, es muy lamentable, cuando se quiere seguir manejando los poderes en nuestro país, hay un poder fundamental, que es columna vertebral, para podernos llamar a un país desarrollado, que es la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Vuelve otra vez la impunidad a estar en Venezuela. Luego de la acción que intentó Miguel Enrique Otero, como intenta acción cualquier venezolano, pero era contra alguien vinculado al gobierno nacional, la impunidad vuelve a suceder. Está este caso sobreseído, engrosa la lista del más del 90% de casos, que en Venezuela no hay culpables y se terminan de resolver. Por otro lado, Venezuela es un país que tenemos demasiadas potencialidades, un país donde nuestro capital humano es fundamental y es la que tenemos que generar el cambio en Venezuela. Un cambio donde tengamos un poder judicial verdaderamente independiente, donde la Fiscalía del Ministerio Público y los jueces sean escogidos de carrera y vayan a una escuela de la Judicatura y del Ministerio Público para prepararse, no solamente a nivel de conocimiento, sino a nivel ético y de la conciencia de la labor que cumplen, que es fundamental. Venezuela, cada día los venezolanos sentimos dolor en el alma cuando un familiar es muerto en las calles o a un amigo muerto en las calles por la violencia en Venezuela. Y la decepción peor es cuando pasas una semana y consigues quien asesinó a esa persona cercana deambulando por las calles. No hay respuesta, Venezuela necesita un cambio, Venezuela necesita un presidente que realmente se dedique a estas cosas y tú lo puedes hacer, nosotros lo podemos hacer. Es la Venezuela de la inclusión, la Venezuela de lo que es posible, de las nuevas oportunidades y por un futuro seguro que lo vamos a realizar. Mire, un deterioro de la infraestructura física del país. Aquí en Ansuati, los días que he estado para ir de Anaco a Barcelona, ya está un puente caído. Comunicar Puerto Píritu con Barcelona de la misma manera. Las carreteras en más el estado, las autopistas en más el estado, los hospitales como hoy el que visitamos, las escuelas que vimos liceos muy deteriorados todavía con techos de asbesto que son cancerígenos para el ser humano. Nosotros en Venezuela hay un ingreso que no está entrando, que no está entrando a las arcas ni al tesoro nacional, que es el de la regadadera de nuestro petróleo de otros países. 8.000 millones de dólares están dejando de ingresar al Banco Central de Venezuela o a la tesorería nacional, que debe enterarse y enterarse por la venta del petróleo. Con esos 8.000 millones de dólares, nosotros tenemos para recuperar la infraestructura de nuestra Venezuela, la infraestructura de las vías de comunicación, de poder terminar la Troncal 9, la autopista general del centro, poder terminar Caracas, Oriente, poder terminar la Larazulia, la Machique, Colón, poder ejecutar obras, terminar verdaderamente la Rafael Caldera y llevarla hasta el estado Carabobo, hacer Cantaura el Tigre, todas obras de importancia que de verdad debiéramos tener autopistas que comuniquen el occidente con el oriente, el oriente con el sur, el sur con los llanos y el llano con el centro. Es la Venezuela que aspiramos y también con la reactivación de nuestra economía venezolana a través de PDVSA, de que generar confianza para que la inversión privada llegue a nuestro país y poder generar empleo seguro, de invertir en el campo, son las cosas que nosotros aspiramos con ese ingreso petrolero que no nos está llegando a los venezolanos porque la regaladera sigue a otros países. Y ayer agarró bastante agua Carolina, todo, Antonio, Carlos, Andrés Michelangeli, bueno, todos, todos los dirigentes, los diputados, Rodolfo Rodríguez, la Asamblea Nacional y el pueblo del Tigre volcado a la calle. No le importó el agua, lo que le importó y pensó, y que es la realidad, esa agua lo que hizo fue bendecirnos por parte de la Virgen del Valle y la Virgen de la Candelaria. Se lo agradecemos altamente al pueblo del sur de Anzuategui, a la gente de este estado tan hermoso, ese recibimiento, ese cariño y ese afecto. Hoy estuvimos en Clarines, Píritu, Puerto Píritu y hoy cerrando aquí en Puerto de la Cruz. De verdad, mil gracias a Anzuategui, siempre los voy a llevar en nuestro corazón. Elijan bien el 12 de febrero a un gobernador que realmente conoce este estado, tiene la experiencia, la energía y una vocación de servicio muy grande como lo es Antonio Barreto Sira. Y acompáñenos en esa cruzada, en la cruzada por el futuro seguro de todos los venezolanos, en la confianza que nosotros tenemos en ti, en cada uno de los venezolanos, en la confianza que debemos tenernos todos para tener la Venezuela que todos aspiramos. De Anzuategui me llevo el afecto, el cariño, el regreso oportuno nuevamente a este estado y a los demás estados del país a seguirlo recorriendo. En mi corazón está el estado de Anzuategui. ¡Viva Pablo Pérez! Muchas gracias, Leopoldo. Mira, primero nosotros tenemos que resolver el tema de los servicios públicos que deben tener, por lo menos aquí en el estado de Anzuategui. Tenemos el problema de electricidad, tenemos el problema de agua potable, el tema ambiental que ha sido una situación que tenemos que rescatar, el estatus ambiental que debe tener no solamente Anzuategui, sino los diferentes estados. El turismo primordial con una inversión privada, turismo de escala para los diferentes niveles, pero tenemos que trabajar en primer lugar en la ampliación de servicios públicos para todos, seguridad personal y el tema, por supuesto, del ambiente.